Ahora una mujer llena de belleza y llena de vida, en vida, es como deben ser los homenajes. Así es. Paña María, dígale algo. Vicente, gracias por tu canción. Muy, muy hermosa mi canción, es mi canción y cantada por usted, que maravilla. Muchas gracias. Siempre me prometió cantarme una, ¿eh? Siempre me prometió. ¿Se acuerda que un día, hace muchos años, en un periódico conocido, le canté, hace algunos 17 años, en una prevención, le canté María Bonita. Y esa noche, después fui a saludarla y me dijo, le voy a regalar una cosa que solamente usted puede portar. Un sarape. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video